Bueno, tenemos el grupo de iniciación. Van a hacer una especie, vale, a este ejercicio se le llama el avión. Consiste en simular con los brazos como si fueras la ala de un avión, con la idea de que entiendas que cuando tú te inclinas hacia un lado, pues un brazo baja un poco más. De tal manera que si tú fuerzas con tus brazos en movimiento, de manera inconsciente cargas más una pierna con la otra y consigues con eso hacer una curva. Puesto que las curvas se hacen por el cambio de peso de una pierna a la otra. De tal manera que, bueno, una manera de que de manera inconsciente, ¿veis? Bajamos el brazo como si fuera un avión, estoy echando el peso en la pierna a la que se acerca la mano, ¿vale? Pues se trata de pensar, se trata simplemente de hacer. Vamos a ver qué tal le sale. Lo que pasa es que no voy a clavar tanto, ¿vale? Porque no voy a angular. Bien. Lo que parece así en teoría es excesivamente sencillo o muy básico. Diferente cuando uno lo hace, puesto que es el control de tu cuerpo, saber dónde lleva el peso. Si tú a un niño le dices derecha, izquierda, apenas no lo entiendes, sobre todo en tan poco tiempo. Los cambios de curva se hacen cada dos segundos o incluso, bueno, se pueden hacer incluso en milésimas de segundo. Es decir, que cuando estás aprendiendo tú no puedes decirle a la derecha, puesto que el niño no entiende a la derecha. Solo entiende de bajar o de levantar un brazo y con eso van curvando. Vale, aquí tenemos alguna caída normal. Queremos de pronto hacer curvas quitando la A, esta que tenemos aquí, ¿veis? Esa es la cuña, esa forma así piramidal en la que se juntan las espátulas y se separan las colas de los esquís. Eso es lo que nos controla la velocidad. Si los ponemos los esquís paralelos, pues obviamente vamos recto. Así que tienen que aprender a mantener todavía ese control de la velocidad con la cuña y al mismo tiempo llevar el peso hacia la otra pierna con diferentes ejercicios. Así que vamos a ver si son capaces uno. La cuña, ¿dónde está esa cuña? Juanca, los colobratas así y bajas uno, pero ¿dónde está la cuña? Bueno.